Buenos días, ¿cómo están? Hoy domingo 11 de febrero, son cerca de las 10 y media de la mañana. Estamos aquí en Cuba, en la provincia de Ollín. Mi nombre es Héctor García Rubio, le hago videos sobre la ciudad a las personas que manden la dirección. Por esto no le cobro nada a nadie. Vinimos aquí al reparto Ramón Quintana, en la calle Comandante Fajardo. Aquí estamos, vamos a hacer un video aquí a Osmari. Osmari me dice Comandante Fajardo, entre 25 y Río, pero esta es la Comandante Fajardo, 25 queda para adentro, así que no puede ser 25. El Comandante Fajardo no entra, el Comandante sigue hasta allá, hasta la comunidad. De todas formas yo te voy a hacer esto aquí afuera, entonces tú me dices si es aquí o no. Hoy amaneció la mañana soleada, también nos levantamos tarde, dormimos la mañana, hoy hay que descansar un rato, pero bueno, está el sol. El aire sí se siente todavía, las personas que están dentro de la casa todavía lo sienten frío. Vamos a darte una vuelta por aquí, por el barrio. De la 23 me dijeron. Que la 23 y la 25 están para adentro, bueno, fue como me dijeron, que están para adentro, la 23 y la 25. Lo voy a hacer este lado así. Y después entonces viramos y tracemos el otro lado. No me diste el número de la casa, tampoco sé dónde más o menos pararme para que tú veas algo. Entonces tú me dices que llega antes de llegar al Mercado Sur. Vean, todos los barrios es un negocio. Pero tú menos te lo imaginas es un negocio. Bueno, mira, es el Mercado Sur ya. Mira, hay un Mercado Sur. Para allá es para la comunidad militar. Aquí salimos a la Colorá. Reparto a la Jurquiola. Bueno, a todos los suscriptores, muchas gracias por estar suscribiendo. Ya pasamos de los 1860. Muchas gracias. Sigan compartiendo, den like. Vean el videíto. Los comentarios muy importantes. Ver el video, no correrlo. Los comentarios y tú nos recomiendas a más personas. Si lo corren, entonces YouTube no lo contabilizan para la monetización. Y a los suscriptores que nos han ayudado económicamente con la recarga del celular. Pues muchas gracias. Muchas gracias por esa ayuda. Gracias a ustedes seguimos haciendo más videíto. Ahora para el 14 hay una oferta que ustedes me dicen que les avise. Pues bueno, no sé si estará allá. Pero ya ahora para el 14 hay una oferta. Nosotros aceptamos cualquier cosa, sin problema de ningún tipo. Aquí estamos. Con mucha gratitud y respeto. Lo que ustedes nos puedan ayudar. No pedimos cantidad ni calidad. Buenos Maris, ya viste aquí el Mercado Sur. Gracias. 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 por el piti bueno yo espero que me dice si era por aquí o no porque comandante fajardo se está por ahora entre 25 no puede ser porque 25 queda para adentro entonces me diste río río debe ser el que está allí no sé yo porque no hay calle el nombre río un negocio particular vamos a dar la vuelta aquí bueno mario espero que pueda ver tu casita aquí y bueno suscriptores están viendo otro pedazo más de olguín aquí ahora vamos a ir para el reparto lenny no 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 vamos a grabarte más este pedacito como dijiste río, tiene un río aquí no sé si será este nos metimos aquí bajo una matita bueno Mari espero que pueda ver tu casita y bueno a todos los orguineros ausentes dentro y fuera del país a los extranjeros que nos venden de otros países pues aquí estamos el canal está a disposición de ustedes en todo lo que podamos ayudar pueden hacer alguna pregunta o querer comprar algo, vender algo aquí estamos las personas que hacen los videos de sus casas hace falta que hablen alto hablen alto y muy importante que pongan la dirección si quieren hacen un escrito entonces yo lo pongo abajo del video en la descripción lo ponemos y las personas pues tienen más información mi teléfono 50 11 05 50 por ahí pueden contactarme por cualquiera de las redes bueno Mari espero que pase buen día a los demás igual cuídense feliz domingo nos vemos